¡It's time for Saúl Canelo! El Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a John Raider Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, esta pelea no será transmitida Y así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información y de la mejor previa de esta pelea, suscríbanse a nuestro canal Y bueno cracks, vaya pelea de Vox tendremos Y es que Saúl El Canelo Álvarez regresa al ring y además regresa a la tierra que lo vio nacer para enfrentarse este sábado a John Raider Así es amigos, tremenda pelea de Vox tendremos Y es que Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta a John Raider en cancha del Estadio Akron, la Casa de las Chivas Esta pelea se va a llevar a cabo este sabadito y dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario, horario familiar para que por nada se la pierdan Amigos, por un lado tenemos al mexicano Saúl El Canelo Álvarez Saúl, como recordaremos, viene de enfrentarse a Golovky en septiembre del año pasado Así es cracks, en esa pelea vaya que Saúl se impuso Y es que después de 12 rounds, por decisión de los jueces, se decretó al Canelo Álvarez como el ganador de esa pelea Por otra parte amigos, tenemos al boxeador John Raider, es un boxeador inglés de 34 años que le apodan el Gorila, es de Inglaterra y bueno Personalmente pienso que Saúl El Canelo Álvarez vencerá a John Raider en el round número 6 y bueno, sin duda cracks, se espera la victoria del Canelo Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche entre Saúl El Canelo Álvarez y John Raider la podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, esta pelea de boxe la podrán ver por la señal de Azteca Deportes, por la función de sábados de boxeo, por el canal de TV Azteca También pueden buscarla por el canal 5 de Televisa Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se la pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y también no olviden dejar su like si ustedes apoyan al Canelo Álvarez Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo